Y bien, sean bienvenidos a Legión Roja María Y bien, en el día de hoy les traigo bastante información Respecto al equipo de nuestros amores El equipo que todos queremos El equipo de la fuerza El equipo canario Club Atlético Morelia Al igual de actualizarles la información que está trascendiendo respecto al club deportivo Irapuato Mucha información Una multa El bono canario ya está aquí Bueno amigos, pues vamos a hablar de todo esto al respecto de la saga Michoacana Y bien amigos Morelia ya presentó a lo que va a ser su último refuerzo de cara a la siguiente temporada Y es que Morelia anunció al jugador venezolano procedente del Coquimbo Unido El club de los piratas llega a la familia Michoacana, a la familia canaria Jesús Ramírez Este jugador hasta donde se es delantero Y parece ser que ha sido uno de los jugadores muy buenos en su liga Club Atlético Morelia le echa el ojo y el jugador se termina arreglando con el conjunto Para llegar a México a jugar con Club Atlético Morelia Tiene una de las posibles fichas claves que le hacía falta a la franquicia Y a la espera de que es lo que va a pasar, porque parece ser que va a ser un muy buen papel O se va a intentar hacer que se tenga un muy muy buen papel en cuanto a la delantera Que era algo que veíamos que ya en la temporada pasada le costaba mucho a Morelia Porque solo veíamos a jugadores como por ejemplo Diego Jiménez Que era el máximo anotador de Morelia Pero veíamos que por ejemplo Eduardo Pérez se desaparecía Creo yo que le había afectado bastante a Morelia la temporada pasada o el torneo pasado La baja de este jugador Que se fue a una primera división Como lo era el paraguas Gustavo Ramírez Pues bueno, ahora llegan estos jugadores que en específico tenemos buenas referencias a Sergio Vergara Lo veíamos jugar con Zelaya, un jugador impresionante en Zelaya Y ahora llega este jugador que también viene con buenas referencias Pues esperemos que le vaya bien También el equipo presentó una nueva camisa Esta es una camisa un poquito más estilo polo Esa camisa la estarán vendiendo y distribuyendo Vienen a sustituir las antiguas camisas polo que se vendían de monarcas Y la verdad es que están bonitas aunque muchos dicen que parece de vendedor de Oxxo No sé, ustedes me dirán Pero la verdad desde mi punto de vista yo sí me compraba una Yo sí me compro una Y se tuvo el partido de pretemporada Internacional De la saga michoacana El primer internacional del Atlético Morelia Aunque sea un partido de pretemporada Creo yo que se le dieron muchas cualidades al Atlético Morelia Un partido que sí fue transmitido por TBC Deportes Y que bueno, me gustó bastante lo que vi De verdad fue un partido bastante bueno Donde veíamos un Atlético Morelia que jugaba bastante bien al fútbol Me gustó mucho como jugó Morelia Y creo yo que eso habla muy bien de la saga michoacana Y bueno amigos, pues es que Pues el partido iniciaba en la cancha del Estadio Morelos Para que antes de finalizar el primer tiempo Martín Barragán, este jugador que también llega para esta temporada Metiese el primer gol de la saga michoacana Así como lo escuchan, Martín Barragán era el primero que ponía Antes de terminar el primer tiempo A la saga michoacana por un gol arriba Pero eso no te decía ya todo Pues Martín Barragán Se luciría Porque se metía un doblete espectacular Donde Morelia se ponía ya por 2-0 en el marcador Para finalizar el partido El señor de los centros Gael Acosta metía el tercer gol Que consumaba la victoria canaria 3-0 ganaba el Morelia en el Estadio Morelos Al que es el club Que de hecho lo mencioné mal en el video pasado De verdad, una disculpa Pero lo que es el club es por Herediano De este equipo bueno Lo termina derrotando El club Atlético Morelia Un gran partido el que tiene el club Atlético Morelia Horas después también por ahí Hubo una polémica por ahí No sé si polémica más que nada Lo vemos como un momento Un momento más gracioso Del Estadio Morelos Y es que José Luis Higuera Pues andaba ahí de De alegrillo Andaba muy contento en el Estadio Morelos Andaba con su señora Y bueno Pasó, pasó, pasaron Cosas muy, muy, muy bonitas Aquí, verdad En el Estadio Morelos Tampoco de más O sea, solo fueron unos besillos Y ya, pero Igual Esto es uno de los momentos cómicos Del Estadio Morelos Una vez más Después Horas después Empezaron a publicar imágenes Que si un fondo rojo Donde se veían Se alcanzaban a percibir Muy poquitas cosas Luego se percibía Ahí al Fenillas Las señoras jugando póker Un momento Los momentos más destacados De Morelia Después salía el nombre Club Atlético Morelia Para después salir una franja amarilla Después poner en esa franja amarilla Canario Después salía el logo del equipo Después se anunciaba Así El bono canario Lo que mucha gente esperaba Lo que mucha gente quería El bono canario Y... Bueno ¿Qué incluye este bono? Me dirán Bueno Este bono Incluirá nueve partidos De la fase regular Del torneo Apertura 2021 Nos incluirá Liguilla Y al no haber copa Es lo único Que incluirá Este Este bono Los precios Han bajado En relación Al antiguo Bono Monarca Pues ahora Los costos Van a ir de la siguiente manera Para la zona general Sur y norte Irán en 575 pesos Para lo que va a ser La zona preferente Oriente y Poniente Va a ir de 100 De 1000 pesos Perdón Para la zona De plateas Oriente y Poniente Va a ser de un precio De 1400 pesos Ya para la zona VIP Será de un precio De 2350 pesos Como les digo Esto no incluye La liga ya Y solo incluye Nueve partidos De la fase Regular Del torneo Apertura 2021 De la liga de expansión La venta Será Para el sábado 17 de julio A las 10 de la mañana De 10 de la mañana A 3 de la tarde Ahí es cuando inicia La venta De la De lo que vendría a ser El bono canario Lo podrán conseguir En las puertas En las taquillas del estadio O por Violeto móvil Este bono Es semestral Y bueno Pues les incluye Los 9 partidos De la liga de expansión A excepción De liguilla Excluye Completamente Liguilla Amigos Pero bueno Yo creo que Los precios Están bastante bien También Se reducen En relación A lo que Ocurría Con monarcas Que se están Reduciendo Los costos Porque si Se reducen Los costos En relación A lo que Ocurría Con monarcas Porque recordemos Estamos en una liga Inferior Y además Aquí nos están Ofreciendo Como se ofrecien El bono monarca Que te llegaban A meter También Algunos partidos De lo que Era copa MX Y los octavos De final De la copa MX Por ejemplo Si Morelia Estaba jugando Los octavos Te los incluía Aquí en este caso No En este caso Solo te incluyen Partidos de fase regular Y partidos Y solo son 9 Es lo único Que te incluye el bono Son 9 partidos De fase regular Lo cual No me parece tan malo Pero tampoco tan bueno No está ni mal ni bien Creo yo que está Bastante bastante bueno Entonces Pues esperemos Que la gente Apoye bastante al club O la otra forma Pues es sencilla amigos Simplemente paguen Este Su boleto O sea Creo que al final No llego a ver Gran diferencia Entre pagar el boleto Bueno Si si es una diferencia Si te ahorras Unos cuantos pesitos A lo mejor Pero bueno Ustedes me dirán Déjenme saber su opinión Aquí en los comentarios ¿Opinan que están bien Los precios del bono canario? O Están mal Ustedes díganme Ahora si que ustedes Díganme Que opinan de esto Desde mi punto de vista Son precios muy buenos No son para nada similares De la liga MX Y creo yo que está Dentro de lo que cabe Es un bono Bueno Es un bono bueno Y regular Si te ahorras bastante Si compras el bono La neta Y bueno Esa es la información Más actualizada Del equipo canario Ahora si Vámonos Con lo siguiente Bueno En noticias Cada vez malas Peores Y pésimas La Federación Mexicana De Fútbol Ha anunciado Mediante un comunicado Que se ha iniciado Una investigación En contra de Club Deportivo Irapuato Y su propietario Fernando San Román Cervantes Tras las declaraciones Del mismo En un desplegado Hace 5 días Y posteriormente En una entrevista Para el diario Haz El comunicado Cita lo siguiente Amigos La Comisión Disciplinaria Informa Que terminó Con fundamento En lo dispuesto En el artículo 74 85 84 Y 85 De reglamentas Lesiones Sobre un procedimiento De investigación De oficio En contra del Club Deportivo Irapuato Y de su presidente El señor Fernando Javier San Román Cervantes Por las declaraciones Emitidas el pasado 8 de julio De 2021 A través de los medios De comunicación Y redes sociales Una vez que esta Comisión Realice el análisis De las pruebas Y demás documentos Aportados Evitará la resolución Correspondiente Curiosamente Este comunicado Menciona Que Fernando San Román Como presidente Del club deportivo Irapuato Cuando oficialmente El club Siempre se mencionó A Javier Bueno En el club Siempre se mencionó A Javier San Román Y posteriormente A Andrés Arriaga Como presidente De la institución O sea Ponen a A Fernando San Román Como presidente De la institución Cuando antes Ponían a Javier San Román Y luego Andrés Arriaga O sea ¿Quién es el presidente Entonces? ¿Es Fernando San Román? ¿Javier San Román? ¿O es Arriaga? Yo ya no entiendo Nada Es que esto Cada vez se vuelve Peor de esta novela Dice ¿Qué les parece hermanos? Y también Después se hizo saber Un comunicado Porque recuerden Que el día de hoy Según iba a haber Una conferencia de prensa En el estadio Sergio León Chávez Pues ¿Qué creen que no? Y de hecho No las han puesto Esos comunicados No los han puesto En las páginas Oficiales De la trinca Está muy raro Todo lo que está pasando Pero bueno Esta novela Cada vez se vuelve Más confusa Amigos Y es que Surgió ese comunicado No sabemos Que tan cierto sea Porque hasta donde Yo he visto No hay nada De club deportivo Y rapuato Pero bueno Dice Por medio de la presente Se les informa A los medios de comunicación Prensa Porras Aficionados Preseros Y público en general Que la conferencia de prensa Programada Para el día jueves 18 de julio Del presente año No se llevará a cabo Por las instalaciones Del estadio Sergio León Chávez No se llevará a cabo Por motivos de salud De señor Fernando San Román Javier San Román Manténganse atentos Porque próximamente Se dará a conocer Fecha y horario De la misma Y si Pues así como lo escuchan No hubo Hay bastantes Indiscrepancias Hay bastantes problemas De lo que está ocurriendo Ahorita con Irapuato Es demasiado Demasiados Problemas Amigos De verdad Cada vez se veo Más problemas Para Irapuato Eh Vemos que Está Ay no está 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 complicada La situación de Irapuato De hecho también Se habla De que pues Horta la única Oportunidad Que ve la El gobierno Y demás cosas Son dos oportunidades Y es Que la franquicia Permanezca Pues prácticamente Permanezcan Un año sin fútbol Intentando atentar Alguna franquicia De liga de expansión O algunos empresarios Que quisieran invertir Para un equipo De liga de expansión Que no sería nada Descabellado Que algún empresario O que alguna franquicia De expansión Actualmente Se mude A Irapuato Y juegue Para la siguiente Temporada En Irapuato O la otra Opción Es seguir jugando En Premier Ya sea Con los San Román O con otro Grupo de empresarios Pero que si Podrían invertir Ahorita en Liga Premier Y que están interesados En invertir Mientras en Liga Premier Y buscar el ascenso Para la siguiente Temporada Esto aunado De que también La Liga Premier Para la siguiente temporada Estará teniendo Un control financiero Muy similar Al que al día de hoy Tiene la Liga de expansión MX Aquí Aquí tengo Dos planteamientos Y dos posturas Una postura Que está muy bien Que haya un control económico Creo yo Que es muy bueno Que haya el control económico Que la Liga Premier Se esté volteando Ya a ver A la Liga Premier Por fin Que es algo Que no se ha hecho En mucho tiempo Pero de que te sirve Tener un control económico Si no tienen los suficientes ingresos Los clubes Los mismos dueños Ya lo ha dicho El dueño De la piedad Ya lo ha dicho El dueño De Gavilanes Lo han dicho Los San Román Con Irapuato Lo han dicho Los de Cafesa Los de Atlético Reynosa En su momento Los de Mineros De Fresnillo Todos 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 los dueños De la Liga Premier Han dicho Lo siguiente Y lo cito Nosotros no tenemos Apoyo de nada No tenemos Ni siquiera Derechos televisivos Las televisoras Ni nos voltean a ver Si tenemos Transmisiones De nuestros partidos Es gracias A las redes sociales Y aficionados Incluso del equipo De los equipos No tenemos Tanto dinero En patrocinios Como si lo tienen En Expansión Y en Liga MX Entonces ¿De qué sirve Si al final Económicamente La federación Solo va a apoyar A Liga de Expansión Y a Liga MX Y de lado Dejamos a la TDP De lado Dejamos a la Liga Premier Es que ¿De qué sirve entonces? ¿De qué sirve tener El control financiero? Ahora Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Y qué es lo que se vaya a decir En la nueva fecha Ahora que se dé La nueva fecha De esto de la conferencia De los San Román Si me interesa saber Si van a continuar Con el proyecto o no Y qué es lo que van a hacer En los siguientes años En los siguientes días Porque parece ser Que les van a abrir Una oportunidad Para poder jugar En Liga de Premier Pero aún así Es complicado Estas horas para la trinca Y muy probablemente Pronto Pronto Se harán Los ajustes necesarios Y si no es esta temporada La próxima Puede que sí Se tenga Un equipo En Liga de Expansión ¿Ustedes qué opinan Al respecto De todo esto? De verdad Cada vez se vuelve Más confuso El fútbol mexicano ¿Qué nos decía Miquel Arriola En la final De Club Atlético Morelia? Que si iba a haber ascensos Que iba a haber Otro equipo de Liga Premier Y demás cosas ¿Qué se nos ha dicho Hasta ahorita? ¿Y qué ha vuelto a hacer La Liga Cambiando lo que dice? Le prohibía El ascenso a Irapuato No hay otro equipo De Liga Premier La Liga de Expansión Parece ser Que se va a quedar Hasta 2026 No va a haber ascenso Hasta 2026 Según John De Luisa Y pues que prácticamente Se está jodiendo todo O sea Fueron las cosas Que nos estuvieron diciendo Desafortunadamente Estos dueños Del fútbol mexicano Cada vez están peor Pero bueno amigos Pues yo hasta aquí Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse al canal Como ya se los he mencionado Y un fuerte abrazo A todos amigos Cuénteme mucho Que otra vez empieza Como a alegarse Esto del COVID Mejor pónganse Su cubrebocas Cuénteme mucho Amigos Que los quiero ver bien Los quiero ver pronto En el estadio Morelos gritando A todo pulmón Cuando el Atlético Morelia Valle y gole A muchos equipos De la Liga de Expansión Cuénteme mucho amigos Y los veo Después Igual cuando Morelia pierda Iremos todos juntos A llorar al Morelos Los veo Después